La ciencia y la filosofía se atraen o se repelen. La parcelación del conocimiento no solamente ocurre por la separación, la aversión posible entre las humanidades, no solamente la filosofía, y las ciencias, porque no hay una sola ciencia, hay muchas humanidades también. La ciencia nunca se detiene, avanza de manera continua, pone límites a un conocimiento anterior. Pero saber de ciencia, o hacer ciencia mejor que saber, no es saber lo que se dijo antes, sino hacer nuevos postulados. Y no solamente encontrar certezas inmediatas de carácter sintético, sino establecer leyes, y por encima de leyes, teorías. Creo que eso es lo más importante de la investigación científica, y es lo que la filosofía reclamaría de una adecuada investigación científica. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en los científicos, uno se imagina que Newton se veía a sí mismo como un científico, uno se imagina que Euclides se veía a sí mismo como un científico. No, eso no es cierto. Es hasta el siglo XIX, cuando la palabra científico empieza a adquirir la connotación que le damos hoy mismo. Darwin se veía a sí mismo como una especie de filósofo natural. Yo quisiera señalar a Humboldt como uno de los grandes científicos que al propio tiempo son pensadores y que tienen la idea de hacer leyes y teorías, y no solamente descubrimientos parciales de objetos específicos. Coincido totalmente con lo que estás diciendo, la figura de Humboldt es extraordinariamente atractiva, tiene esta visión totalmente ordenada de la naturaleza. Humboldt habla de cosmos. ¿Por qué recurre a esta palabra griega? Porque cosmos significa orden, medida, belleza, armonía. Es la misma raíz de algo que las mujeres en todas partes del mundo utilizan, la cosmética. Porque es el orden y la belleza del rostro. ¿Por qué usa cosmos y no naturaleza? Porque cree que las perturbaciones en el universo son pasajeros y que lo que permanece es el equilibrio en el propio universo.